Con este calor parece que estamos siempre derretidas y no nos apetece hacer nuestro ritual de belleza porque nos da sensación de más calor. Para ayudarte a evitar esta sensación hemos pensado tres productos que a la vez que te ponen guapa consiguen refrescarte. ¿Quieres descubrirlos? Comenzamos. Comenzamos con The Mist de Elizabeth Arden. Es una refrescante bruma que aporte hidratación al instante, atrapa, la retiene y consigue crear un aspecto de rejuvenecimiento fascinante. Notarás la piel suave al tiempo que le estás aportando vitaminas, minerales y antioxidantes. Aplícala siempre que te apetezca. Continuamos con la crema de cuerpo Basil in Heroli de Jo Malone. Es una hidratante que consigue refrescar tu cuerpo al tiempo que deja un halo de perfume eclipsante. Una manera de reenergizante al tiempo que estás hidratando todo el cuerpo gracias a su composición a base de basil in Heroli. Terminamos con Brilliant de Aveda. Es un spray que aporta brillo al instante a tu cabello. Consigue frenar el encrespamiento, lo suaviza, lo refresca y doma hasta las melenas más salvajadas. Es perfecto para cabellos secos y muy dañados porque consigues sellar las puntas y además lo protege del daño medioambiental. Seguro que con estos tres productos ya no te da pereza realizar tus rituales de belleza. Y ya sabes que si tienes alguna duda sobre cómo refrescarte con productos de belleza o cualquier cosa relacionada con nuestros temas, te esperamos en la Diet School de Telva.